¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel, el anfitrón de este canal y hoy estamos en un nuevo video donde vamos a utilizar After Effects para hacer un ejercicio que a lo mejor muchos en algún punto hemos intentado o se preguntan cómo se hace eso en la industria cinematográfica y es nada más y nada menos que el texto de las películas de Star Wars es un texto amarillo que va subiendo mientras explica la trama de la película y pues es algo que se ha vuelto icónico a través de los años y en este tutorial vamos a aprender a hacerlo para ello lo que vamos a necesitar son tres cosas la primera y la más obvia pues es el programa After Effects es como siempre te lo dejo en la descripción la segunda es una foto de las estrellas, ustedes lo pueden buscar en buscadores de preferencia y tercera y última es la tipografía Trade Gothic esa te la voy a dejar en la descripción para que la descargues ya que es lo que más se aproxima a lo que es la tipografía que se utiliza pues en estas películas ya que tengamos estos tres elementos ya estamos listos para arrancar y comenzamos abrimos After Effects como siempre como te digo y el link te lo dejo en la descripción le damos clic a nueva composición y en el nombre le podemos poner lo que nosotros queramos yo le voy a poner Star Wars y el fondo en realidad no importa porque le vamos a poner una imagen esa imagen pues como les digo tiene que ser la de las estrellas yo aquí la tengo la voy a arrastrar y ya la coloqué ya nada más le voy a hacer un pequeño ajuste en la escala para que se pueda quitar esta marca de agua y no estorbe y un poquito más acá porque aquí tiene unas manchas negras que no he podido quitar entonces la voy a dejar más o menos así se ve un poco pixeleado porque tengo la calidad en cuarto ya se la pongo en completo si se fijan tiene una mejoría entonces estoy utilizando esta parte de cuarto para que la calidad pues no sea la mejor a la hora de estar trabajando pero ya en el render no va a cambiar eso es decir que se va a quedar con la calidad buena desde el inicio cuarto es nada más para que nuestra compu consuma los menos recursos posibles y se pueda ver pues más fluido voy a darle clic aquí al candado para cerrar la imagen es decir que yo no pueda seleccionarla y no la esté moviendo muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar la imagen como les digo así como estaba y le vamos a dar clic en nuevo texto aquí vamos a empezar a escribir tenemos que utilizar la tipografía que les dejé en la descripción y un color amarillo que se asemeje a este si gustas le puedes poner pausa al vídeo para que utilices este rfb que es el que voy a utilizar yo le doy en aceptar y ahora aquí ya voy a escribir lo que yo quiera en las películas de Star Wars pues lo primero que se ve es el número de episodio que en este caso yo voy a seleccionar el episodio 5 y ahí está y le voy a modificar el punto de anclaje porque está en la pura orilla le voy a dar clic aquí y lo voy a mover para acá justo en medio y ahí está entonces yo ya tengo aquí el número del episodio y ahora nada más buscamos el nombre podemos presionar control d de dedo y podemos clonar esto y ahora le ponemos el nombre del episodio y que en este caso es The Empire Strikes Back y esto pues lo voy a poner en inglés porque lo había puesto en español entonces lo quitamos el episodio 5 ahí está entonces ya tenemos esto y ya tenemos esta parte que dice el imperio contra ataca entonces esto lo vamos a intentar hacer un poco más chico para que no se vea tan estorboso y el punto de anclaje también lo vamos a regresar al principio no sé por qué se está poniendo en esa parte si no es la que le corresponde ahí está entonces ya lo coloque aquí entonces los vamos a poner aquí los tenemos que poner más o menos alineados de esta manera centrados y ya que lo tengamos listo ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos y vamos a hacer una precomposición antes de hacer la precomposición vídeos recomiendo que se aseguren que es así como lo quieren dejar porque ya vamos a tener que hacer las modificaciones más adelante y es un poquito más complicado entonces ya que tenga seleccionado todo esto seleccionamos estos dos con shift clic derecho le damos precomponer al nombre la precomposición le pueden poner como ustedes quieran yo le voy a poner título y número para asegurarnos pues que estamos trabajando con este apartado entonces ya todo lo que se modifique se va a mover junto entonces yo lo voy a tener como les digo aquí centrado y ahora lo que voy a hacer es darle clic a este cubo que está aquí que es la capa 3d si a ustedes no les aparece lo que tienen que hacer es darle clic aquí donde dice con mutar definidores slash modos y cuando le den clic ya les va a aparecer esto porque lo más probable es que lo tengan de esta manera le dan clic y ahora este pedazo de texto esta precomposición que acabamos de crear ustedes la pueden mover en el eje tridimensional en este caso yo lo voy a mover en el eje de las equis que es el rojo que está acá lo voy a seleccionar y lo voy a hacer para atrás y fíjense como ya pues se hace la magia y ahora esto ya tiene la dirección la orientación que tiene pues el texto en las películas ahora lo que tenemos que hacer pues es asegurarnos que lo tengamos del tamaño y de la inclinación que nosotros queramos todavía lo pueden mover yo voy a seleccionar la equis aquí lo voy a mover un cachito más yo creo que aquí está bien ahora lo que vamos a hacer es sacar esto de nuestra imagen de lo que vamos a precomponer con el eje de la y que es el verde que es este que está aquí lo pueden mover hacia adelante y hacia atrás nada más asegúrense de agarrarlo bien porque a veces si es un poquito tedioso entonces lo vamos a sacar de órbita y ahora vamos a darle clic a la precomposición y le vamos a presionar la letra p de posición precisamente y vamos a colocar un fotograma en el segundo 0 después nos vamos a ir hasta el segundo 15 aproximadamente ustedes pueden ir ahí un poquito más adelante dependiendo de sus cálculos y luego ya vamos a subir esto más o menos a la orientación de esta línea imaginaria que estoy trazando igual con la letra y entonces la selecciono está un poquito hasta atrás y voy a ir subiendo poco a poco lo vuelvo a seleccionar y va a terminar aproximadamente yo creo que por aquí para luego nosotros hacer la desaparición de ese texto porque en las películas también se ve como desaparece entonces ya hicimos este trazado básico con esta parte vamos a ver cómo quedó vamos a ver si tiene fluidez o si hay algo que nos nos saltamos y ahí va está tardando un poco también porque pues la computadora como les digo está pues tomando sus recursos a pesar de que estemos en un cuarto de calidad entonces pues el movimiento está bastante bien este texto yo siento que está pues bastante adecuado ustedes también lo pueden hacer más chico si quieren dentro de la pre composición nada más le dan doble clic y ya pueden seleccionar cada uno de estos espacios ok entonces se ve bastante bien ahora lo que vamos a hacer es ya antes de poner la desaparición del texto vamos a crear la otra parte ya que pues eso es el número de episodio y el nombre del episodio y después en las películas pues viene lo que es como que la subtrama no entonces vamos a darle clic aquí a la t de texto y vamos a crear un cuadro más o menos así porque pues el texto es en en orientación vertical entonces ya le podemos escribir lo que queramos o ustedes pueden buscar la trama del episodio favorito en su en su buscador de preferencia entonces yo aquí voy a escribir por ejemplo son tiempos oscuros para el canal de deporte nada más por escribir algo y aquí si lo seleccionó ya se escribió nada más hay que corregirlo bien con las herramientas de carácter o párrafo ya que aquí pues está muy muy suelto digo muy junto entonces lo vamos a colocar bien son tiempos oscuros para el canal de deporte vamos a ser un poco más chico y a las letras podemos juntar todavía más y ahí está yo creo que así está bien vamos a ser un poquito más chico todavía y ahí está entonces esto lo vamos a hacer el mismo procedimiento lo vamos a dar clic aquí en el cubo y le vamos a dar pues la orientación hacia el lugar de nuestra preferencia entonces lo seleccionamos ahí está ya tiene el cubo y ahora lo vamos a orientar ahí está que pronuncia lo que no sé si se seleccionó el texto de abajo también voy a verificarlo no ahí está es no más este ok entonces ya nada más sería cuestión de ver dónde va el texto original que es el del episodio 5 y ya nada más sería cuestión de adecuarlo es decir que nosotros por ejemplo lo estiremos o le agregamos la tipografía del mismo tamaño para que quede lo más simétrico posible entonces vamos a irnos adelantando un poco para irlo acomodando a nuestra manera y a la orientación como les digo de lo que es el texto aquí nada más lo vamos haciendo más chico para ir viendo dónde encaja yo creo que está bien y una vez que ya encaje lo único que vamos a hacer es pues hacer que se mueva junto con el texto vamos a hacer el mismo proceso nada más lo colocamos a una distancia un poco más lejana tantito nomás bueno está seleccionando el otro es este de acá más o menos así y luego ya después de esto ya vamos colocando los fotogramas de la posición para poder ir haciendo dicho movimiento por ejemplo yo aquí agarro la tecla p le pongo una posición y me adelanto y aquí vuelvo a mover la misma posición nada más para asegurarme que vaya moviéndose junto con el texto y aquí también para que sea un poquito más fácil y preciso nosotros podemos irnos moviendo incluso hacia atrás pues dejamos la distancia la misma distancia que estábamos dejando aquí está ya cuando desaparezca el texto ya también nosotros podemos desaparecer en este caso ya no sería tan necesario moverlo porque pues aquí como el texto no se ve no es tan necesario que lo acompañe por ejemplo aquí podemos colocar el texto y ya que arranque este pues si se fijan arranca también el texto le voy a poner la calidad completa ahora sí para que se pueda ver un poco mejor ahí está va agarrando forma y aquí ya va desapareciendo el texto también y en el segundo 15 que es cuando ya está hasta el final nosotros también jalamos este texto que está aquí y lo ponemos junto con este otro ahí está entonces nosotros tenemos que ir repitiendo paso por paso ese proceso ustedes pueden poner un párrafo de un golpe para que no tengan que poner un renglón uno por uno como lo estoy haciendo yo yo lo estoy haciendo así para desglosar lo más posible ahora ya para terminar el tutorial vamos a ver lo de la desaparición del texto en este caso no vamos a trabajar con la parte de este donde dice episode 5 entonces dijimos que en el segundo 15 es cuando ya esto se detiene entonces vamos a ponernos en el 1430 que es en donde estamos aquí para hacer la desaparición le voy a presionar la tecla t y voy a ponerle un fotograma en opacidad y en el segundo 15 ya me desaparezco a cero y yo repito ese mismo proceso con el texto de este que dice son tiempos oscuros pero como es un texto que va atrás de este de este mismo del episodio 5 nosotros tenemos que hacerlo desaparecer un poco después entonces yo voy a irme al fotograma 45 y repite el proceso uno de opacidad y 15 fotogramas después de que desaparece el otro texto ya hago la desaparición de este otro vamos a ver cómo es la desaparición aquí se está viendo un poco lento lo voy a poner aquí en mitad a lo mejor tenemos más suerte aquí y fíjense cómo aquí ya está empezando a desaparecer y luego después le sigue este otro nada más que aquí el movimiento también hay que empujarlo un poquito más aquí ok entonces desaparece el que dice episodio 5 y seguido ya desaparece el otro que dice son tiempos oscuros entonces esto funcionó de manera perfecta ya depende de cada quien como les digo de lo que quiera colocar de texto y de cómo quiera hacer esos movimientos muy bien entonces esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y sobre todo servido no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos a la próxima para mucho más contenido les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes